La médica venezolana Leidy Leonor Cáceres Pernia fue víctima de un atentado a bala cuando salía la noche del lunes del Hospital San José de Tibú. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército señaló que la profesional fue evacuada de inmediato en un helicóptero de la aviación del Ejército a un centro médico de Cúcuta, donde su pronóstico es desconocido. Autoridades militares sospechan que la acción violenta fue cometida por integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Del ataque a bala contra la profesional de la salud no se entregaron mayores detalles y los móviles que desencadenaron esa acción violenta no se han divulgado.